La ermita del barrio de la Santa Cruz ha acogido el pregón de la hermandad penitencial de la Santa Cruz con una gran afluencia de representantes del mundo de la Semana Santa. El encargado de leer el pregón ha sido el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, quien ha agradecido el honor otorgado y ha puesto en valor el trabajo de los miembros de la hermandad. En su discurso, Mazón destacó el gran sentimiento de los alicantinos y turistas por estas fiestas de Semana Santa. Este es un pregón, pero no un pregón más para mí. Este es un pregón escrito, preparado, vivido, sentido desde el corazón de un alicantino. Así que allá va, va por ustedes. Vivir la Semana Santa en Alicante es una experiencia única que deja una huella imborrable en quien han tenido la oportunidad y el privilegio de experimentarla. Pero apreciarla, disfrutarla y sentirla en el barrio de Santa Cruz es hacerlo como lo haría un auténtico costadero. Sugestionándose del fervor y devoción que resuman cada uno de sus pasos. De la belleza e historia que envuelve este singular y genuino rincón de nuestra ciudad. El presidente de la Diputación de Alicante tuvo también palabras para el barrio de Santa Cruz que asegura tiene identidad propia y es parte fundamental de la cultura y tradiciones alicantinas. Como final de discurso, Mazón mostró convencimiento en que la Semana Santa de este año se vivirá con entrega y con la participación de los alicantinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!